Justicia, pide la periodista Katia Ospino por la muerte de su hermano Alexander Ospino, quien fue embestido por un vehículo la noche del domingo cuando se desplazaba en una motocicleta por el barrio Primero de Mayo de Valledupar. Alex Ospino Acevedo, de 38 años, quien era hermano de la candidata a la gobernación del Cesar Katia Ospino, falleció la noche del domingo en un accidente en motocicleta ocurrido en la carrera 22 con calle 18E del barrio Primero de Mayo, municipio de Valledupar. Bueno, sí, en este momento estamos viviendo momentos muy difíciles y muy complejos frente a todo lo que está pasando alrededor de la muerte de mi hermano. Mi hermano salió de su casa a hacer una vuelta al barrio Primero de Mayo, cuando ya se disponía a ir para la casa. Fue embestido por un carro que no venía en su carril, el carril que le correspondía. Lo duro de todo esto es que en el momento que lo choca, el carro no se detiene, el carro sigue andando alrededor de 30 metros. Él iba conduciendo con la moto y mi hermano debajo. Mi hermano terminó reposando en un bordillo de la calle, doloroso porque no se detuvo, siguió con él debajo. Y pues aparte de esto, se dio el tiempo de quedarse dentro de la camioneta, llamar y pedir auxilio para que lo recogieran en otra camioneta. Esta persona huye en otra camioneta, todo esto quedó evidenciado en videos que nosotros tenemos en nuestro poder. Hasta el momento ni la familia del victimario ni él se han pronunciado frente a los hechos que cobraron la vida de mi hermano. La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue embestida por una camioneta, perdiendo la vida de manera inmediata, ya que cayó sobre el bordillo de la carretera causándole el mortal golpe. ¿Pero ya está plenamente identificado? Para nosotros sí, ya nosotros sabemos porque todo quedó registrado en cámaras. Estamos a la espera de que esta persona se presente ante las autoridades. Esperamos que la justicia haga lo correspondiente. Como también tenemos información que otros miembros de esta familia también han estado involucrados en otros accidentes que ya han dejado víctimas fatales. Han sido tres accidentes, me has comentado. Coméntanos cuáles han sido de pronto estos accidentes también en los que han estado involucrados esta persona y si puedes decir el nombre. Bueno, yo creo que todos debemos darle en manos de las autoridades hasta el momento y ser prudentes frente a este hecho. Pero sí, sí hay varios miembros de esta familia ya involucrados históricamente en otros hechos fatales. Obviamente nosotros vamos a estar al frente de la situación y todo lo que me corresponda como hermana y como periodista para frenar esta situación y ponerle un alto y que respondan lo vamos a hacer. ¿Cuál es el vehículo? ¿Dónde iba la persona, Katia? ¿Dónde se encuentra? El vehículo que cobró la vida de mi hermano fue incautado la misma noche porque el victimario lo dejó ahí y fue llevado a un parqueadero de la ciudad. Tenemos información temprana de que al parecer anoche donde está ese vehículo incautado entraron algún ladrón o alguna persona al parecer como para abrirlo y sacar lo que hay dentro del vehículo. No nos consta, pero es la información que tenemos. La persona, como entró en horas de la madrugada a este parqueadero, fue herido por el celador del parqueadero. Estamos esperando también que las autoridades tomen cartas en el asunto porque si está involucrado en esto, pues también ha de responder en frente a la situación. Bueno, el acto más humano, yo lo dije desde ayer temprano en los medios de comunicación, el acto más humano que pueden tener es entregarlo a las autoridades y que responda. Esperamos que este no sea como otro de los hechos que han ocurrido en la ciudad, de que se entregan y a vuelta de unos meses ya están en la calle nuevamente delinquiendo, porque esto es una forma de delinquir, se han vuelto unos asesinos al volante. Y todo lo que nos toque hacer, si esta va a ser una de las últimas batallas que voy a dar, la voy a dar, pero esto no puede seguir ocurriendo en la ciudad de Valledupar. Por último, háblanos un poco de la parte humana, de quién era tu hermano, era el segundo, tercero de tus hermanos. Mi hermano era mi compañero de vida. Muchos decían que éramos hermanos separados al nacer, a pesar de que yo le llevaba tres años. Alexander era mi amigo, mi cómplice, mi compañero, mi mejor amigo. Era mi versión masculina, decían todos en la casa, porque nos parecíamos físicamente, pero también en la forma de ser. Distinto a que él era un hombre de carácter noble, yo soy de un hombre de carácter más fuerte. Era el segundo de los cuatro hermanos del matrimonio de mi mamá. Alés, en este momento, ejercía como prestamista. Papá de tres hijos, esposo de una de las chefs del Hotel Sonesta. Gracias. Gracias.